Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Te esco No, 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 no... Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo lágrimas te doy He tocado fondo Ven dímelo Y ya lo preguntaré Se me almaras La niña Tonight with words Unspoken You'll say that I'm the only one I'm the only one Mi corazón No one es conmigo Si no engañas Eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quedé No hay medicación Y no hay medicación Que nos hagan tumor Que nací en mi interior Y por mí con ese momento ¡Suscríbete al canal!